Muchas gracias, señorías, señor presidente. En primer lugar, queremos destacar que las entidades públicas de la Comunidad Autónoma de Extremadura que conforman la cuenta general siguen incumpliendo en tiempo y forma la rendición de cuentas desde el año 2012 y, según parece, en los tres informes que se nos ha hecho, no se ha hecho absolutamente nada para corregir esta situación. Sabemos que este problema no es solo de la legislatura pasada, es un problema que viene de lejos y debe achacarse a los sucesivos gobiernos socialistas y al Gobierno del PP de la legislatura 2011-2014. Porque, aunque se presentó en el tiempo legalmente establecido, no vemos lógico que un informe del Tribunal de Cuenta correspondiente al año 2012, 2013 y 2014, casi cinco años que se cerraron los ejercicios, se presente en plenos de 2017, tanto en la propia Comunidad Autónoma que se hizo en el mes de marzo como ahora con esta comparecencia en mayo. El Tribunal avisa de que la presentación de las cuentas se puede distorsionar e impide el análisis pormenorizado de las entidades públicas con personalidad jurídica propia. Esta práctica es una forma más de dar opacidad y de la falta de transparencia en las empresas públicas de Extremadura. Aunque el informe se remite a varios años en lo que gobernaba el PP, no nos es ajeno que es una práctica implantada en nuestra región por el Partido Socialista en legislaturas pasadas. Y nos gustaría saber si se está haciendo algo para revertir esta falta de transparencia que solo sirve para obstaculizar al Tribunal su labor. El Tribunal da cuenta de los expedientes que el Consejo de Gobierno de Extremadura tuvo que resolver. 22 expedientes con todas las discrepancias habidas con los órganos gestores y los reparos formulados por la Intervención General. O, por lo que es más grave, la falta de fiscalización que afecta a varios puntos tan graves a nuestro juicio como son las prestaciones realizadas sin soporte contractual, fraccionamientos del objeto de los contratos e indebida tramitación de modificaciones contractuales. Todo ello referido al año 2014. En todos ellos, tanto la Intervención General como la Dirección General de Servicios Jurídicos coinciden en señalar que el procedimiento utilizado fue inadecuado. Es decir, el Gobierno anterior fraccionaba contratos y modificaba los mismos desde las empresas públicas para saltarse cualquier tipo de fiscalización que pudiera haber en la Ley de Contratos del sector público. El motivo, todos podemos imaginarnos cuál es. Estas infracciones no vamos a dudar en calificarlas de muy graves, señor presidente, pero queremos saber si se siguen haciendo o se están trabajando para que no vuelvan a actuarse de esta manera. O, cuando lleguen los informes del Tribunal de Cuentas del año 2015-2016, vamos a encontrarlos con los mismos procedimientos inadecuados, como le llaman los servicios jurídicos de la Junta de Extremadura. La Administración paralela no es ajena ni al anterior Gobierno del PP de Extremadura ni al que ahora tiene con el Partido Socialista. Vemos cómo se utilizan excusas de dudosa legalidad para hacer encomiendas de gestión utilizando las empresas públicas. Cuando se le plantea a Extremadura hace un año en el Plan Económico Fiscal y Financiero que debían reordenar el sector público, entre ellos las empresas públicas, entendemos que buscan afianzar ese sistema paralelo que permite la huida de derechos administrativos de las empresas públicas y así hacer que el dinero público sea todo lo opaco que se pueda. Bien, es verdad que la recomendación del Tribunal de Cuentas es lo contrario, pero vemos cómo se suceden los años y los informes y las recomendaciones y se sigue haciendo de forma indebida la utilización de esas encomiendas de gestión. En cuanto al desfase de los ingresos y los gastos de las cuentas de la Administración autonómica, nos resulta llamativo que aquí no se pongan medidas para que la irrealidad presupuestaria sea constante año tras año. Nosotros llevamos dos años en la Asamblea de Extremadura. Mi grupo político, desde que llegó, ya comentamos que eran unas cuentas irreales y que ni cumpliríamos objetivos de déficit, ni cumpliríamos objetivos de déficit ni llegarían los ingresos que planteaban en los presupuestos. Este informe no hace más de lo que ya sabemos, pero antes lo que no se pone es ninguna solución. La situación que describe el Tribunal de Cuentas respecto al Servicio Extremeño de Salud para el año 2014 es extremadamente preocupante. El saldo pendiente de los acreedores es de casi 200 millones de euros. Ya sé que me va a decir que, gracias a ustedes, dando la cobertura a Extremadura a través del FLAS, esa deuda ya está cubierta y que en el pago a proveedores todo está solucionado. Pero es llamativo ver cómo es la financiación autonómica. Deberíamos plantear la suficiencia del Servicio Extremeño de Salud como algo prioritario e irrenunciable y no como un chantaje del Ministerio a las comunidades autónomas. Pero si hay algo que a nosotros nos preocupa mucho es la utilización del tipo de contrataciones, que no se nos corresponde con la realidad en las necesidades de la Administración. Entendemos que el reconocimiento de 169 trabajadores como indefinidos, solo para el año 2014, es por la falta de profundización que hace el Tribunal. Extremadura es una de las regiones que más temporalidad tiene en el sector público y eso revierte directamente en su funcionamiento y calidad. Por último, hacer una reflexión. Si bien es verdad que el Tribunal detesta bastantes irregularidades, no se hace nada o casi nada para revertirla. A pesar de que tanto desde el Gobierno central como los distintos consejeros de Hacienda y Administraciones Públicas extremeñas dicen cada vez que salen los informes que ya se está tomando medidas para revertir y corregir la situación y adaptarse a las recomendaciones que se hacen. El poder analizar tres informes sucesivos nos da una idea de cómo estos informes caen en saco roto y vemos que, más allá de puntualizaciones y cuestiones concretas de cada año, los problemas de opacidad y falta de fiscalización y control sobre las cuentas de Extremadura son un problema estructural al que no se le pone remedio. Y lo veremos con los informes del 2015-2016. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Botejara. Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Sánchez Zamora.